Se puede sentir, se vive ya está más cerca Mueve tu mano y lo alcanzarás Tu rebeldía será la que una los lazos Tu convicción y tus sueños, la razón Soñar, crear, es tiempo de conquistar Un aire nuevo en libertad Sentí la energía que mueve tu alma Renovar las ganas de luchar Abrí la ventana, subí tu mirada Una nueva historia nacerá Contale al destino Tu ayer y el presente Dile que quieres la oportunidad Si el mundo gira sin voz De libertad Sentí la energía que mueve tu alma Renovar las ganas de luchar Abrí la ventana, subí tu mirada Una nueva historia nacerá Sentí la energía que mueve tu alma Renovar las ganas de luchar Abrí la ventana, subí tu mirada Una nueva historia nacerá Una nueva historia nacerá Un saludo Pero Tu mirada Un saludo Primero